No sabía que en Fresnillo hubieran tantos fans de Star Wars, que si son fans desde la primer película que salió, inclusive tengo gente que yo no pensaba que les gustara, que conocieran toda la historia, pues sí, resultó que sí, que sí son fans y resultó que sí también apoyan este tipo de eventos, también me da mucho gusto que ahorita a la medianoche tengamos gente aquí en el cine. No tengo manera de agradecer a toda la gente que se volcó, que vino con nosotros, tenemos ya varias semanas haciendo la dinámica para regalarle a toda la gente estas invitaciones para la película, es una premiere muy importante, ya es una película que ha pasado las generaciones, ya tiene más de tres décadas entreteniendo a toda la gente y ahora el día de hoy, esta noche, se estrena en exclusiva para Grupo B15, obviamente para XFM, como ven esta fabulosa alfombra naranja que tenemos aquí afuera del cine, un agradecimiento por supuesto a nuestros amigos de Cinemex, que nos ayudaron con toda la organización y por supuesto a toda la gente de X, Asairi y todo, pero más importante, el agradecimiento a nuestro público. Estos eventos, Grupo B15 siempre los hace para agasajar a nuestra gente, para toda la gente que ve nuestros programas, que disfruta estar con nosotros, siempre le traemos estas exclusivas, completamente gratis por supuesto, estuvimos regalando los 116 boletos que son el aforo del cine y hoy precisamente vamos a tenerlos a todos aquí, además de que estamos organizando este fabuloso concurso de disfraces y vamos a tener muchos regalos y muchas sorpresas. Pues la verdad se me hace padrísimo que a pesar de la hora haya tanta gente, como te digo, yo pienso que los fans de Star Wars, o sea, no les importa día, hora, o sea, siempre están presentes y bueno, pues hay que estar aquí viendo qué tal está esta nueva premiere. ¿Te gustan estas películas o qué onda? ¿Ya las has visto las anteriores? Sí, ya las he visto todas. ¿Y qué tal? Sí, me gustan la verdad. Perfecto, y bueno, por acá con mi pequeño Diego. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Ya listo para ver por primera vez esta película? Sí. Bueno, dispuestos a disfrutar de esta muy buena película, esperamos que no nos deje a deber. No, pues simplemente hacer la reflexión de cuando aparece la primera película, ¿no? Cómo parecía imposible hace 30 años que pudiéramos tener las videollamadas, que tuviéramos ciertos sistemas de comunicación, ciertos sistemas de transporte, y la verdad es que podemos apreciar cómo en solo tres décadas hemos avanzado tanto en la tecnología y lo que nos falta, ¿no? Es una buena reflexión. Entonces, es algo increíble lo que hace la tecnología y pues qué padre, ¿no? Creo que es que sea este tipo de eventos lo que nos teletransporte para poderse seguir recordando lo que estábamos haciendo hace 20, 25 años. ¿Cómo se llama tu personaje en el cual vienes caracterizado? La princesa Leila. Esta es, digamos, la primera que realizamos en Cinema VIP, viendo el rotundo éxito que hemos tenido el día de hoy. Toda la convocatoria, toda la gente que vino, la gente que se disfrazó, como podemos ver en las imágenes. Vamos a tener próximamente la siguiente premiere especial que vamos a tener. Se los digo en exclusiva para Glamour porque no lo hemos dicho a nadie todavía. A ver, a ver, venga. Ni siquiera lo hemos dicho en Cinema VIP, pero vamos a tener la premiere de Batman contra Superman. Va a ser en abril, el 26 de abril. Va a estar aquí también en función de medianoche, en exclusiva para toda la gente que ve Grupo B15, que nos regale el favor de su preferencia en nuestra televisora. Completamente, si se fijan, vamos a darme una vueltecita. Tenemos primero a Brian Banegas. Tenemos a Ileana Botello, que es la princesa Lea, de 7 años. Aquí está al frente. Mis amigos de EXA, tenemos por ahí los regalitos. Y hoy es algo muy parecido. Si no tenemos el aplausómetro el día de hoy, para Brian Banegas Botello, que trabajó en su traje, trabajó en su disfraz, hizo todos los accesorios y está con nosotros aquí, se va a llevar nada menos y nada más que, por virtud de todos nuestros amigos. ¿Tiene algo que decir? ¿Tiene algo que decir? ¿Tiene algo que decir? ¿Tiene algo que decir? Está muy padre. Bueno, que la disfrutes, está casi casi de tu tamaño prácticamente. Somos servientes admiradores de la película de la Guerra de las Galaxias desde que éramos niños, ¿no? Bueno, en mi caso, desde que éramos niños. Yo me acuerdo que salió la película, la primera de la Guerra de las Galaxias, la original, cuando yo tenía apenas como 7, 8 años. Entonces, prácticamente que crecí con esa película. Y desde entonces, yo no te sé decir cuántas veces la he visto, pero la he visto, yo creo que alrededor de unas 20, 25 veces la película. Siempre me ha gustado, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues qué mejor que tú hiciste esa promoción de Cinema Baby y que hubo una persona que se la ganó, ojalá que le disfrute y que le haya gustado, porque era el mejor de los deseos de mi parte. Lamentablemente, por cuestiones de trabajo y de agenda, no pudimos asistir a la Premiere. Aún es momento de que todavía no la puedo ver, espero yo en estos días hacerme acompañar de mi familia, como es lo indicado, para ver esta número, es la número 7, la entrega número 7 de la Guerra de las Galaxias, de la saga, y espero que también le guste a mis hijos, ¿no? Y fomentar también esa cultura de Star Wars entre la familia, entre mi familia. Muchísimas gracias, sobre todo por la participación y por ser parte del equipo de Cinema Baby. Al contrario, al contrario, Pedro, muchas gracias a ti, enhorabuena, qué bueno que hagas este tipo de eventos, sé que estuvo muy padre, sé que la gente lo disfrutó mucho, agradecerte, soy yo el que te tiene que agradecer a ti que hagas este tipo de eventos y que fomentes de una manera singular, que también fomentes la unidad familiar. Y yo sé perfectamente que ese día estuvo lleno de familias enteras que se desvelaron viendo una película de gran producción, que yo sé perfectamente, no me queda duda, que va a ser de las películas más vistas en la historia. Muchísimas gracias, el señor presidente Gilberto Débora. Gracias. Lucy. We're home. No, no, no.